Hola, momento de reflexión, yo sé que es tardísimo, es la 1.44 de la mañana, aquí en Perú, pero quiero decir que neta apenas me está cayendo el 20 de aquel domingo en nuestra última función y realmente me da mucha tristeza, o sea, siento que voy a llorar como Magdalena literalmente, o sea, porque ha sido una experiencia muy bonita y me ha divertido mucho pero también tengo muchas ganas de regresar a México, tengo muchas ganas de seguir trabajando, de seguir con todos los proyectos que tengo y también agradecida porque sinceramente acá en Perú salieron cosas maravillosas y espectaculares que quiero que ya vean y escuchen y conocí gente maravillosa y la pasé cañón y nada, o sea, de verdad ha sido creo que una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida y estoy feliz y nada, o sea, como cosas muy bonitas, o sea, me regreso a México de verdad con muchos aprendizajes pero sobre todo conocí una versión de Karol que no conocía que me encanta que es que aprendí a divertirme haciendo mi trabajo y también aprendí a que realmente es muy divertido cuando haces algo sin que te importa lo que digan los demás y que lo haces porque quieres y porque te nace y porque realmente te sale del corazón y que no te importa la crítica o lo que la gente piense, sino soy yo misma y creo que esta es la versión que durante mucho tiempo estuve buscando y que hoy la encontré es un proceso pero hoy la encontré y estoy feliz, así que nada, estoy emocionada y disfrutando estas últimas funciones que quedan hasta el domingo que felicidad, ya me voy a dormir, bye oigan, estaba viendo los comentarios y obviamente me puse a ver mis historias y la verdad me doy mucho crunch oigan, disculpen mis ojos que tengo un sueño terrible pero me acordé de la canción de quédate un momento en el Perú porque al fin entendí que en el circo la paso bomba quédate un momento en el Perú porque al fin soy feliz ay, no tenía nada que ver ay, no ya a dormir, chao